a don David que nos grave porque mire en cuanto al servicio exterior de México, bueno pues eso ya es otra cosa que de hecho coordina el mismo canciller pero dieron a conocer en el consulado de México en Brownsville que entre los mexicanos perdón, le ofrezco disculpas entre las personas que fueron atropelladas ahí en Texas, no se sabe si fue accidente por cierto todavía no se sabe que pasó hay tres líneas de investigación todavía no se determina si fue un accidente o pero usted recordará que este fin de semana el domingo un tipo impactó embistió a varios inmigrantes que se encontraban muy cerca de un albergue en Brownsville, Texas ahí en una parada de autobuses varias personas perdieron la vida decenas resultaron heridas un hijo de la chingada se puso a grabar a los cadáveres y a los heridos mientras lloraban en medio del peor de los sufrimientos y en un charco de sangre los grabó yo les recomiendo que no vea esas imágenes son terribles y se planteaba desde un principio que la mayoría de los nacionales que habían sido que habían enfrentado esta situación eran de Venezuela ya confirma el consulado de México en Brownsville que no hay mexicanos entre las víctimas no hay mexicanos entre las víctimas no han dado a conocer por cierto la identidad del responsable le comentaba yo desde ayer que hay tres líneas de investigación la de una un accidente esa pudo haber sido una un accidente con homicidio culposo que pudo haber sido debido al con atenuantes debido a a conducir bajo los efectos del alcohol las drogas o bien que haya sido a propósito todo esto lo investiga la policía en estos momentos y pues ha sido utilizado por los peores de los peores para la burla para decir que pues en primer lugar no debían estar ahí y yo le decía ayer no sé quién es peor si en caso de que se compruebe de que esto fue a propósito intencional no sé si es la persona enferma que que quiere hacerle daño a alguien que ni conoce o el enfermo que dice ay pues ni siquiera tenían que estar ahí no se la casi casi se la merecían no no sé es alguien enfermo en definitiva pero bueno le pido al equipo que por favor nos grabe porque precisamente habla